Nos saluda atentamente Claudio Unash, director de tránsito de la Ilustre Municipal de San Vicente, para informarle a todos que por disposición del alcalde estamos haciendo estudios en diferentes sectores de la comuna para entregar más seguridad a los peatones. Es así que ya se instaló un lomo de toro en la Avenida España y están en estudio otros más. Y para contarles que el día de hoy, para evitar el conflicto y entregar mayor seguridad a los peatones, hemos instalado este paso de cebra, que es un paso a mostrar a continuación, en el cual se hace un desplazamiento del pase de peatones que estaba en la esquina hacia ese costado, para que el peatón cruce más seguro y evitar el conflicto entre el peatón y el conductor. Quiero señalar y hacer un llamado a todos los peatones que van a transitar por este sector que crucen por el paso de cebra que está habilitado, es para entregarle mayor seguridad ahí con ellos y no se produzca nuevamente, como lo dije yo, el conflicto entre el vehículo y el peatón. Esto entrega mayor seguridad. También hemos demarcado con pintura amarilla, en el cual dice mantenga la distancia, para también entregar un mensaje a la comunidad de que respeten todas las normas sanitarias que está entregando la autoridad permanente, también como lo ha hecho el alcalde de la comuna y las autoridades principales que tienen competencia respecto a este aspecto. Finalmente, es entregar un mensaje a los peatones que crucen donde están debidamente demarcados los cruces de peatones. Es el caso de paso de cebra, respeten las indicaciones de los semáforos. Cuando esté en luz verde, pueden hacerlo en el que va indicado al peatón y transitar en forma segura en su desplazamiento. Así que este es un adelanto para todos los almicentanos que vamos creciendo día a día como comuna. Así que un saludo a todos. ¡Gracias!